Este fin de semana Chiquis no solo regresó al gym tras la comilona de Thanksgiving, sino que además inició su propio reto después de que su imagen haciendo compras se viralizara dándole vida al Chiquis Meme Challenge. Y como si esto fuera poco, Lorenzo nos robó una carcajada al revelar cómo es que le gusta dormir con su esposa. Desnudo y pues Chiquis en tanga y todo, ¿verdad? Mientras que las vacaciones del Canelo con su novia Fernanda en Tailandia se han visto apacadas gracias a esta foto del boxeador posando encima de la trompa de un bebé elefante. Imagen que ha generado fuertes críticas entre sus seguidores y hasta famosos como el actor Alberto Guerra quienes lo acusan de fomentar el maltrato animal. No, 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 Canelo. No hay manera en el mundo en la que a ese elefante no le hayan partido la madre 10 años seguidos para enseñarlo a hacer eso. Y vean nada más el tremendo tropiezo que se pegó Shawn Mendes durante su concierto en Sao Paulo.